Hola que tal yo soy Paco Colmenero y bienvenidos a los reconocimientos sobre las tablas reconociendo al verdadero talento. Los reconocimientos sobre las tablas nacieron hace un año con el simple fin de poder reconocer realmente a aquellos que se esfuerzan por hacer teatro, que no lo hacen simplemente como un pasatiempo sino que es su forma de vida y su pasión así como lo es para mí. Debemos aclarar que estos son reconocimientos, no son premios. Aquí pueden ver la diferencia. Además de que yo no estoy afiliado ni a la APT, a la ACPT o a los premios metropolitanos de teatro. Estos reconocimientos son totalmente independientes. Hasta la fecha de grabación de estos videos no contamos nosotros con ningún patrocinador. Vamos directamente hasta donde están los protagonistas, los ganadores de estos reconocimientos, no importa si es en una conferencia, si es en una de sus obras de teatro, si tenemos que ir a sus casas o no los encontramos en la calle. Nosotros vamos a donde están ellos porque merecen recibir estos reconocimientos. Las reglas para la categoría central son muy simples. Obras que hayan estado en el transcurso del año de enero a diciembre, que las hayamos ido a ver, que hayan sido criticadas y vistas por su servidor. Estamos aquí en el telón de asfalto con mi querida Violeta Isfel. ¿Cómo estás? ¿Qué vas a estrenar aquí? ¿La Fiaca? Sí, es una obra icónica para nuestro país. Hace muchos años la hacía, bueno, más bien la representaba el maestro Sergio Corona y Chabelo. Entonces ahora que regrese a México y además está haciendo en otros países, está haciendo en Argentina, ya estuvo en Estados Unidos y ahora que regrese a México, pues es maravilloso, es fenomenal. Es un honor para mí estar formando parte de este maravilloso elenco. Y yo les voy a decir por qué es importante que vengan a ver a la Fiaca, porque resulta que Violeta Isfel ha estado trabajando muchísimo en teatro. Sí. ¿No me lo puedes negar? No manches, no, el teatro ahorita me ha cobijado por todos lados. Y es por eso, por todo el trabajo que estuviste haciendo durante el año pasado, 2017, que en el programa Sobre las Tablas, reconocemos tu verdadero talento y te nombramos la actriz del 2017. ¡Ah, no manches! ¡Qué bonito! Sobre las tablas, ¡qué lindo! ¡Gracias! Porque estuvo haciendo, estuviste en una obra en teatro en corto, estuviste haciendo comedias como, este, ¿por qué las mujeres anon a los pendejos? Estuve también en la, ¿por qué las mujeres anon a los pendejos? Estuve también en la, ¿por qué las mujeres anon a los pendejos? Las mujeres anon a los pendejos, no, las mujeres anon a los pendejos. ¿Hiciste el Tenorio? Hice el Tenorio clásico. ¿El Tenorio clásico qué? Sí, sí, sí. ¿Lo hizo increíble? Muchas gracias. No, y ahorita, bueno, o sea, estoy en, en, este... ¿Estás con lo de Mau Blanco también, no? Estoy, estoy en Teatro para Escuelas con Mau Blanco y con Gruya Producciones, estoy en dos obras ahí. Con Mau Blanco visito las escuelas y con la otra productora, este, llevan las escuelas al teatro. Estoy en El Briago de Oz, estoy en Las Mujeres son de Venus y los Hombres ni Madres, ahora a La Fiaca, entro a una obra que se llama El Otro Cuento, que va apoyando a fundaciones, este, en este caso Luz de Vida, el 30 de marzo vamos a estar en el Teatro Silvia Pinal, este, y empiezo otra obra, este, que todavía no sé si la voy a agarrar o no, pero, ahí voy, estoy haciendo mucho trabajo. Pero para que, para que vean, este, para que vengan a ver a la mejor actriz de 2017. Gracias, ay, qué lindos, muchas gracias. Y pues aquí seguimos en Sobre las Tablas Reconociendo al Verdadero Talento. Gracias Sobre las Tablas. Adiós. Recuerden que pueden seguirme en todas mis redes sociales como Paco Blader, en Twitter estoy interactuando más, en Instagram sigan historias de teatro y recuerdos y fotografías inéditas. En la página de Facebook pueden encontrar todas las fotografías y algunos de los podcasts y también les dejo abajo en la descripción la liga para que encuentren el iBook de Sobre las Tablas. Y con la novedad de que ya estamos en iTunes, simplemente métanse a la página de iStore y pongan hashtag Sobre las Tablas y encontrarán la categoría de mis podcasts donde ponemos a prueba el verdadero talento. Yo soy Paco Colmenero y nos vemos en el teatro.